Todos los ciudadanos del departamento de Casanare, de Yopal y todas las regiones adyacentes. Primero que todo, celebro toda la cordialidad que han tenido con nosotros y segundo, el acuerdo o preacuerdo mejor al que hemos llegado con el departamento de Casanare y con el alcalde de Yopal. ¿Cuál es ese preacuerdo? Que vamos a ampliar la cárcel de Yopal con dos modulares. Cada módulo está para 170 internos. Quiere decir que serán 340 internos y uno de los pabellones sería exclusivamente para mujeres. Esto solucionaría completamente el problema del hacinamiento en el departamento de Casanare. Segundo punto, hablando con la alcaldesa de Paz de Ariporo, ella también está solicitando que ya que vamos a hacer esta ampliación de esta cárcel de Yopal, a ella le gustaría sacar la cárcel de Paz de Ariporo y que ella pondría los recursos. Hemos hablado con el general Norberto Mojica y con el director del USP, con Andrés Díaz, y no le vemos ninguna objeción o problema. Siempre y cuando el municipio de Paz de Ariporo ponga los recursos que son 7 mil millones de pesos. Señor ministro, ¿qué información se tiene concreta frente al número de internos que están afectados por COVID-19 en la penitenciaría? La Secretaría de Salud dice que son 160 de ustedes en un comunicado y son 35. Sí. 160 casos, ¿no? Y activos, 35. Sí, actualmente se han reportado 160 casos, pero en este momento hay 35 activos por COVID-19. Se está haciendo todo lo necesario, como en el resto del país, para tratar de superar este problema con los internos de nuestro país, que es toda la labor que hacemos cada ocho días en diferentes regiones del país. Señor ministro, la construcción de esos módulos, ¿qué tanto tiempo podría durar? Porque el problema de hacinamiento es latente, es actual. ¿Cuándo podría estar construido esos módulos? El Gobierno Nacional tiene toda la disponibilidad para ello. Estamos hablando aproximadamente entre 10 y 12 meses. Quiere decir que si lo arrancamos en enero o febrero, a final del año entrante, lo estaríamos finalizando. Hay que ponerle toda la voluntad y la capacidad. Por eso le reitero los agradecimientos al señor alcalde, al señor gobernador de Casanare, a la distinguida senadora Amanda Rocivo y al señor representante de la Cámara por el Departamento de Casanare, que han estado siempre muy pendientes junto con el gobernador de Arauca. Doctor Facundo. Señor ministro, usted ha sido el único ministro que se está metiendo en las cárceles, que se está internando en las cárceles, en las URI, en las estaciones de policía. ¿Qué mensaje le quedaron a usted al país de esa labor que está haciendo tan increíble? Sí. Lo que está haciendo esto el señor presidente de la República, Iván Duque, es enviar a los ministros a las regiones precisamente para darnos cuenta de todas las necesidades que hay. Junto con el general Norberto Mojica y Andrés Díaz y la defensoría nacional delegada, la doctora Diana, hablamos de resocialización de los internos, la humanización de los internos. Porque es muy fácil desde Bogotá detectar los problemas. Hay que meternos y adentrarnos dentro de lo más profundo de Colombia, a las cárceles para darnos cuenta. Ayer me llamó la atención que la cárcel de acá es una de las mejores de Colombia. Pero ir a la URI y estaciones de policía es otra realidad muy distinta. Eso es lo que nosotros queremos, detectar los problemas para darle solución. Y hoy le queremos decir al país que hemos bajado el 50% de hacinamiento a un 21%. Las cifras han bajado notablemente con el decreto del gobierno sobre el COVID y también todas estas visitas que estamos haciendo semanalmente. Mi ministro, ¿qué te puede decir del trabajo articulado? Lo que están haciendo las autoridades, la fiscalía y los jueces. Está aquí en muchos de las autoridades. Realizan la función de los trabajos operativos y capturan a las personas, pero cuando llegan a una audiencia, ¿se culminan terminando con casa por cárcel o libre? Sí, precisamente lo que hemos venido hablando desde el día de ayer a hoy, no solamente del departamento de Casanare. Nosotros nos encantaría seguir castigando fuertemente a todos los reincidentes que vuelven a lo mismo. Pero siempre digo una palabra que la vivimos pregonando, es que cualquier interno, sin importar el delito que haya cometido, tiene que tener dignidad. Como persona. Por eso estamos ampliando más y más centros carcelarios para evitar ese tipo de situaciones. Y decir a los jueces de la República que mientras seguimos construyendo cárceles, ampliando las mismas, hay que aplicar los subrogados penales, los beneficios, para poder seguir con el deshacinamiento carcelario. Cada caso hay que mirarlo puntualmente y para ello los jueces que se están basando en eso. Señor, el Instituto de las Palencias en Casanare tiene que ver con que la policía se captura y la justicia suelta. ¿Qué va a pasar con el Consejo Superior de la Judicatura para Casanare? Seguimos dependiendo de Boyacá. Y segundo, ¿en qué papel viene el señor abogado Camilo Rojas? ¿Asesor del ministro Ruiz, del bufé del ministro Ruiz, o de abogado defensor del señor presidente? No, tranquilos, miren, frente al primer punto tenemos que tener en cuenta que es una política del Consejo Superior de la Judicatura. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los jueces actúan conforme a la ley. Uno no puede meterse en la autonomía de cada juez de la República porque eso lo maneja cada uno de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución. Son hechos puntuales. Si tiene derecho a la libertad o no, es una cosa que tiene que valorarla cada juez en su autonomía judicial. ¿Y lo del Consejo Superior de la Judicatura para Casanare, la autonomía? Sí, eso es lo que estamos haciendo dentro de las propuestas que hicieron ahora allí precisamente nació la idea y vamos a interceder ante el Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Hacienda, para ver si finalmente logramos colocarles aquí el Consejo Seccional de la Judicatura. Eso tenemos que tener en cuenta la población y las necesidades que tenga cada departamento. Casanare, como ustedes lo saben, va llegando a los 400 mil habitantes y yo creo que tienen mucha necesidad y se podría lograr. Señor ministro, ¿qué va a pasar con juzgados para el departamento de Casanare? La rama judicial sigue reclamando mayor cantidad de juzgados porque en su gran mayoría los señores jueces tienen represados muchos casos porque son muy pocos los juzgados. Sí, cuando estuve de presidente y vocero de la rama judicial es una problemática. Uno no puede echarle la culpa a un juez X o determinado. Es una problemática a nivel nacional. Por eso la necesidad de implementar jueces. Miren que ya logramos colocar 11 jueces con característica de penal del circuito para que entren a combatir a aquellas personas que atentan contra los líderes de derechos humanos y defensores. Es una tarea ardua y bastante larga. Ya lo he dicho, Colombia debería tener 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Colombia, tristemente, tenemos 11 por cada 100.000 habitantes. Y esto tiene repercusiones porque a la hora de actuar es el represamiento y por eso se presentan ese tipo de situaciones. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Finalmente, señor ministro, la gobernación, la alcaldía de Lopal, la alcaldía de Paralímporo van a colocar recursos para ampliar la cárcel. ¿Qué va a pasar con la repatriación de presos casanareños que van a estar afuera que no los traen porque están trayendo presos de otras regiones del país? Sí, fíjense que lo que decía ahorita el señor periodista es muy interesante. Ahí se hace que adentrarse en lo profundo del problema. Nosotros lo que estamos haciendo es ver todas las necesidades. El señor alcalde de Sabana Larga, ¿sí? Sabana Larga nos pidió una solicitud parecida a la que usted está planteando de que qué bueno sería traer internos de otra parte que son nacidos acá en el departamento del Casanare por una cuestión netamente humanitaria. Pero claro que nosotros vamos a estudiar esa posibilidad porque sería un buen regalo para la gente de acá. Pero hay que tener en cuenta es la condena que tienen y también la persona qué tipo de delito ha cometido. Yo entiendo toda esa parte de la unidad familiar y todo y al general Norberto Mojica a quien le va la palabra siempre hemos luchado nosotros por la unificación familiar. Créanme que tenemos un gran peso pero es que no es culpa nuestra ni del mundo de lo que está pasando con el COVID-19. Nosotros sí queremos más adelante tratar de contribuir hasta con las visitas a los internos porque nosotros sabemos que es la unidad familiar. Señor Ministro, ¿cómo se estaría fortaleciendo el tema de la Fiscalía y cómo avanza el proceso del Centro de Reconciliación de la Uintra? Sí, eso es otra petición que hicieron en ese momento y créanme que el Ministro de Justicia no es el que tiene que mandar a la Fiscalía ni en el Consejo de la Judicatura. Vamos nosotros a interceder para poder lograr que finalmente se cumpla el sueño de todos ustedes. Les reitero esto, por eso venimos de las regiones a darnos cuenta de las necesidades que fue la invitación que nos hizo la señora senadora Amanda Rocío, señor gobernador y el alcalde de Yopal y el representante de la Cámara y ver toda la clase política unida en torno a una finalidad. Me parece a mí muy interesante, por eso salgo muy contento con el preacuerdo. El Gobierno Nacional se encargará de un módulo inicialmente para 170 internos que cuesta 7 mil millones de pesos y el departamento de Casanare con el alcalde de Yopal el otro módulo 7 mil millones de pesos. Paz de Ariporo si quiere que es lo más seguro otro módulo para que está la cárcel de allá tiene que poner los 7 mil millones de pesos. Estos ponen para poder nosotros hacerlo porque todo lo que son sindicados le corresponde a los alcaldes y gobernadores. Los condenados le corresponde al INPEC y al Gobierno Nacional. Señor director del INPEC usted ha sido en materia de asignación que es lo más seguro. El INPEC